Mira qué naturaleza, qué contexto tan espectacular para realizar lectura y para mejorar la misma. Hola, estoy por aquí, estoy por aquí. ¿Cómo hacemos para leer más y mejor? Cuando vamos sobre la letra y sobre la misma palabra, la imagen podría ser la siguiente. Un pequeño... ¡No! Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un tramo que podría ser este, la imagen podría ser la siguiente. Y cuando estoy en siguiente, ya debería haberle puesto el ojo a un pequeño Daniel de pantalón corto. Esto me permite mayor apertura, más cantidad de palabras, poder anticiparme y tomar decisiones artísticas y técnicas y mecánicas sobre la lectura. Porque si no sé lo que viene, tampoco puedo tomar decisiones. Lectura anticipada, aventajar con nuestra mirada la mayor cantidad de palabras. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!